... Alchimia de Alfara ha celebrado la coronación de la imagen de su patrona... ...la Virgen de los Desamparados... ...durante la celebración de una solemne misa... ...en la parroquia de San Vicente Ferrer... ...de esta localidad valenciana. Al finalizar la Eucaristía que fue presidida... ...por el Vicario General de la Archidiócesis de Valencia... ...Vicente Fontestad... ...la imagen salió en procesión en un recorrido... ...por las principales calles de la localidad... ...hasta llegar de nuevo a la parroquia. Por la tarde la imagen fue trasladada desde su ermita... ...donde se venera todo el año... ...hasta la parroquia donde permanecerá hasta el próximo 24 de agosto... ...cuando será devuelta de nuevo a la ermita. Desde el año 2012 la Virgen de los Desamparados... ...es la patrona principal de Alchimia de Alfara... ...y San Vicente Ferrer el patrón secundario. ...